Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su noticiero Líder TV. Soy Nadia Ávila y es un placer poderlos saludar en esta nueva emisión. Los invito a conocer la información más precisa y oportuna de hoy jueves 7 de julio. Del acontecer local con información de Perla Martínez, con la finalidad de brindar otra alternativa en beneficio de los estudiantes de nivel medio superior y superior que viven al poniente de la ciudad, la Secretaría de Transporte Público del Estado llevará a cabo un estudio técnico para implementar una ruta universitaria en esta ciudad, la cual tentativamente operará en octubre próximo. Ramiro Ramos Salinas, subsecretario estatal de Transporte Público, señaló que en las próximas semanas se realizará dicho estudio, debido a que este nuevo corredor saldrá del poniente de la ciudad. El funcionario comentó que este proyecto ya fue platicado con los concesionarios del transporte público en la ciudad, ya que ha sido una petición de años por el sector educativo. Ramos Salinas agregó que la ruta universitaria quedará establecida como cualquier otra ruta y será permanente en el corredor del transporte público. Continuando ahora con la información de Víctor Quintero, alrededor de 80 mil pesos por paciente al año representa la inversión de la Secretaría de Salud en Tamaulipas para poder brindar el tratamiento necesario a los enfermos de SIDA. Jaime Emilio Gutiérrez Serrano, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 5 en Nuevo Laredo, reportó que hasta el momento existen 130 casos bajo control. El titular de salud en esta ciudad comentó que de esta cantidad 100 pacientes requieren tratamiento y 20 son personas con cero positivo, siendo acumulativos donde en promedio en los últimos cinco años han ingresado entre 12 y 15 pacientes con VIH a la Secretaría de Salud. Jaime Emilio señaló que actualmente se trabaja en el proceso de la prevención con jóvenes con la intención de que estén informados de las consecuencias que conlleva el tener prácticas de riesgo pudiendo contraer no tan solo el SIDA, sino otro tipo de enfermedades de transmisión sexual. Gutiérrez Serrano dijo que en el año 85 y los 90 se estuvo un repunte considerable en materia de esta enfermedad, pero que ahora se ha mantenido entre 12 y 15 pacientes durante los últimos años, no respetando si son profesionistas, estudiantes, amas de casa, mediatrices u homosexuales. Para nosotros es muy importante conocer su opinión, así que los invito a que nos llamen a la línea Líder. El número es el 711 2222 y también estamos en las redes sociales, en Facebook nos va a encontrar como Líder Laredo y en Twitter como Líder Quien Bajo Web. Aquí estaremos esperando todas sus opiniones y sugerencias. Con información ahora de Erika Morales, se espera la visita de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, Dinora Blanca Guerra Garza, quien estará realizando una visita de trabajo para ver el funcionamiento de esta dependencia a nivel local, así como la entrega de los apoyos electrónicos para las personas que se les entregan despensas. Indicó que junto con el presidente vendrá a hacer entrega y constatar la entrega de uniformes y que ningún alumno se quede sin él para lo que será el próximo ciclo escolar 2011-2012. Siguiendo con información de Víctor Quintero, durante el presente trimestre que comprende julio, agosto y septiembre, la Coordinación del Seguro Popular buscará renovar este servicio a cerca de 1.150 derechohabientes, haciendo un atento llamado para que acudan a los módulos instalados en el Hospital General y Civil para realizar este procedimiento. Raúl Uballa Escobedo, coordinador del programa Nuevo Laredo, señaló que es muy importante realizar esta renovación para otorgar cobertura de servicios de salud a través de un aseguramiento público y voluntario para aquellas personas de bajos recursos que no cuentan con empleo o que trabajan por cuenta propia y que no son derechohabientes de ninguna institución de seguridad social. Pasando ahora a la información estatal, al presentar la nueva visión que el gobernador Egidio Torracantú ha definido para el Fondo Tamaulipas, su directora Cecilia Flores Becerra anunció que este 13 de julio el FOTAM celebrará su sexto aniversario entregando a tres empresarias tamaulipecas el premio Emprendedora Fuerte, así como créditos a más de 900 emprendedores. Para ello, bajo las indicaciones de la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, Mónica González García, el Fondo Tamaulipas también ha iniciado los trámites para certificarse como banca de segundo piso ante Nacional Financiera, institución bancaria que seleccionó en toda la República solo a ocho dependencias estatales de este tipo. Además detalló que en los seis años que el FOTAM lleva en operación se han entregado 71 mil créditos por un monto cercano a los 1.500 millones de pesos. En estos financiamientos el organismo ha participado como proveedor directo del crédito o a través del extensionismo financiero con la banca comercial. El próximo 13 de julio, en la celebración de su sexto aniversario, el FOTAM efectuará en el Poliforum Victoria una exposición en la que participarán 28 empresarios representantes de la zona Centro, Mante y Altiplano, así como del municipio de Aldama. Ahí, Egidio Torre Cantú entregará recursos a emprendedores tamaulipecos para concretar con sus proyectos. En más información, aunque el Fondo Tamaulipas ha recurrido a la reconstrucción de un 3% de los créditos otorgados, el organismo no se ha visto en la necesidad de proceder a ejercicios de embargos en contra de empresas que hayan caído en cartera vencida, así lo advirtió Cecilia Flores Becerra. La directora general de este organismo en Tamaulipas hizo un recuento de las actuales condiciones en las cuales viene operando este fondo encauzado a facilitar el financiamiento a grupos de emprendedores y empresas en la entidad. Menciona que este año lo que se pretende es llegar a la meta de 140 millones de pesos, asegurando que se encuentren al 95% de la meta. En otro tipo de información, el secretario de Salud Norberto Treviño García Manso dio el banderazo de inicio a la campaña de prevención de accidentes verano 2011 orientada a disminuir la morbilidad y mortalidad por esta causa en todos los grupos de población, acompañado por los representantes de organismos públicos y privados, así como por instituciones de los tres órdenes de gobierno que integran el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes. El funcionario presidió el arranque de la movilización de elementos, equipamiento y unidades motrices que contribuirán a reducir la ocurrencia y gravedad de las lesiones ocasionadas en la población a causa de los accidentes de tránsito. La campaña de verano 2011 comprende la difusión de medidas de prevención, la capacitación al personal para aplicar medidas preventivas, también la aplicación de los operativos de alcoholimetría, así como la vigilancia en centros turísticos y carreteras. Con información de Armando Castillo, la zona sur del municipio de Mante, así como los municipios de Tampico, Madero, Altamira y González, resultaron ser los más afectados por las lluvias generadas por la tormenta tropical Arlén, consideró Manuel Rodríguez Morales, secretario de Obras Públicas en Tamaulipas. Lo anterior, luego de anunciar que este viernes habrá de terminarse la revisión en cuanto a infraestructura dañada y la cuantificación económica a la que ascienden los daños generados por el fenómeno natural, en donde se espera el apoyo del gobierno federal, luego de la solicitud que hiciera la Administración Estatal para que esta área fuese declarada como zona de desastre. Dijo que todo el programa de conservación de carreteras que ya se había anunciado de parte de la Administración Estatal y en el cual ya se venía trabajando, tendrá que ser reforzado, sobre todo en la zona sur de Tamaulipas, que resultó ser la más afectada con este primer huracán de la temporada 2011. En el acontecer nacional, Noemí Guzmán Lagunes, secretaria de Protección Civil en Jalapa, informó que el pánuco en la zona norte de la entidad se está aplicando el plan marina y se tomaron medidas de prevención como evacuar a 615 familias y trasladarlas a albergues, dotar de víveres a comunidades que podrían quedar incomunicadas y advertir a la población que viene una paliazada, lo que pone en riesgo la comunicación vía acuática de comunidades de Pueblo Viejo, Tampico Alto y El Pánuco. La funcionaria estatal dijo que en Pánuco se instalaron cuatro albergues en la cabecera municipal a fin de albergar a las 615 familias evacuadas de las comunidades ribereñas Mayorazgo, Salsipuedas, Palangana, Cortadura, Salvazuchil, Benito Juárez, El Tamesí, Las Flores y Reventadero. Son más de 4 mil toneladas de madera que es necesario retirar ante el pronóstico de lluvias intensas a partir de hoy y la posibilidad de otra creciente que de no tener salida provocaría inundaciones de al menos cuatro centros poblacionales. En otras noticias, tres días después de que una embarcación con 44 personas naufragó en las aguas del Mar de Cortés, siete personas no aparecen. Hasta ayer la búsqueda emprendida por personal de la Marina Mexicana y la Guardia Costera no había dado con el paradero de los desaparecidos que se cree son de origen estadounidense. Por lo pronto, la única persona reportada fallecida fue identificada como Leslie G., ciudadano estadounidense, luego del naufragio del barco Eric en las aguas del Golfo de California. Más de 20 turistas estadounidenses que viajaban en la embarcación se internaron en el mar el domingo pasado, como lo habían hecho otros años en la víspera del Día de la Independencia de su país. El martes, sus compañeros de viaje esperaban ansiosamente saber de ellos, mientras la Armada de México y la Guardia Costera de Estados Unidos ampliaban su búsqueda en el Mar de Cortés, manteniendo la esperanza de que los desaparecidos hayan sido capaces de sobrevivir en las apacibles aguas del Golfo. En la información internacional, cuatro personas fueron hospitalizadas en Francia, entre ellas un bebé que se encuentra en coma, con los mismos síntomas que los afectados por la bacteria E. coli, así lo informó la Agencia Regional de la Salud. Todos ellos fueron ingresados al noreste de Francia y los otros tres afectados, dos de ellos de la misma familia, están siendo sometidos a exámenes para determinar si se trata de una infección por esa bacteria. Cabe mencionar que la infección por la E. coli ha causado ya 48 víctimas mortales en Alemania. ¿Qué les parece si para continuar vamos a conocer la información meteorológica con Damiana Viña? Adelante, Damian. Gracias Nadia, bienvenidos a la información meteorológica para ambos Laredos. Hoy es 7 de julio y comenzamos con Nuevo Laredo y Laredo, Texas. La temperatura máxima será de 41 grados centígrados, la mínima se presenta de 24 grados centígrados. Estos valores en la escala Fahrenheit se presentarán de 106 como máxima y 76 grados en la mínima. Se espera un día bastante agradable, un cielo soleado y despejado por la noche. De todos modos recuerde usar un buen protector solar para evitar cualquier daño provocado del sol. De igual manera salga bien hidratado de casa. Esto es todo por hoy en la información del clima. Nadia, regresamos contigo. Muchas gracias Damian. Ahora en el otro lado del estudio se encuentra Diego Reyes para darnos la información más oportuna en la sección deportiva. Diego, ¿qué hay para hoy? Así es Nadia. En información deportiva local te comento que hoy se efectuará el partido amistoso entre el equipo Laredo Heat ante la escuadra de primera división de México Club de Atlante, EPSI, quienes desde Cancún, Quintana Roo visitarán la vecina ciudad de Laredo, Texas, para efectuar un encuentro amistoso como parte de la pretemporada del equipo Heat de la vecina ciudad. Este encuentro será hoy a las ocho de la noche en los campos de Chamillú. Los interesados podrán pagar desde quince a veinticinco dólares por persona para ser presentes de este encuentro de pretemporada del equipo Laredo Heat. Ayer se realizó una rueda de prensa donde estuvieron presentes los destacados jugadores como Quiquín Fonseca y el entrenador Miguel Herrera. Hasta aquí con la información deportiva regresamos contigo Nadia. Muchas gracias Diego. Y yo antes de despedirme le recuerdo que en punto de las tres de la tarde no se pierda el programa Punto y Aparte con la conducción de Víctor Quintero, quien tendrá como invitado a Pablo Rodríguez Garza, quien nos hablará de su experiencia en el grupo Dark y así podremos conocer sobre los valores y los principios cristianos. Todo esto a través de nuestro canal en Ustream, el cual es Líder Informativo TV o bien en nuestra página de internet www.líderinformativo.com. Yo soy Nadia Ávila, les deseo que tenga un excelente día y los espero mañana con mucha más información. Hasta la próxima.